¡Gracias! 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 Hola ¿Sí? ¿Para Ricardo? Para Ricardo ¿Para Vistas? un poco de este lado ¡Gracias! ¡Listo! ¿El teléfono está suena por el teléfono? ¡Sí, claro! ¡Bravo! ¡Pavo! ¿Dónde está? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Hola ¿Cómo estás? ¿Qué horas hay? ¡Gracias! ¡Rápido! ¿Qué les pasa en la casa? ¡La roban! ¡No la roban! ¡Gracias! ¿Pero qué vamos allá? ¡Va! ¡Eso está bien! ¡Embrado! Gracias por ver el video Gracias